Bueno, a ver, yo quería aprovechar que ya se planteó el caso, parte de la defensa del gobierno de Dima, querría aprovechar, tal vez, y asumiendo que estamos más o menos en familia, para hacer algunos apuntes críticos respecto a cómo se llega a esta situación. Es decir, primero, no tal pie, no se tome nada, lo que voy a decir, específicamente, como otro que yo puse ahí en un meeting en Naima y Abaú, o en Plaza de la C, en San Pablo, para la hora de caída de Dima, sino más bien compartir un poco entre todos, cuál es alguna clave de lectura de la crisis que nos permita entender mejor el proceso e irnos, tal vez, ambiciosamente, con alguna categoría para discutir mejor esta situación frente a la mundialización que señalaba Federico de la presentación que se hace del caso brasileño, que, con típico estilo homilista argentino, tiende a traducirse en clave argentina, sobre todo a través de los medios de comunicación, que, en este caso, ya ni siquiera creo que quepa la distinción entre los hegemónicos o los no hegemónicos, porque la cobertura de la crisis brasileña me parece que es un nivel de pobreza, de este matrimonio que es transversal a absolutamente todos los medios. Para dar una visión macro, y pido que me hagan señales desesperadas, que no entiendo en el tiempo, que mostecen de manera extensible para obviar, yo arrancaría diciendo que la situación que enfrenta Dima hoy es una tormenta perfecta en la que se superponen varias crisis. No se trata solo de una crisis de la coalición de gobierno, que es el aspecto más evidente, el aspecto más visible, había una coalición de gobierno que se sostuvo durante ocho años, porque en realidad ni siquiera se sostuvo durante el 2015. Todo el 2015 fue ya un año de disputa permanente entre el PMDB y el PT, es decir, una coalición de gobierno que se mantuvo durante los dos gobiernos de Lula y el gobierno de Dima, y que empezó a ocurrir ya cuando el PT decide que Dima vaya por la reelección, ya en ese momento no resultó tan sencillo construir una mayoría pro-PT dentro del PMDB para ratificar la alianza, y apenas re-electa Dima como una mayoría muy exigua, se empieza a producir de manera más o menos abierta la ruptura de la policía. Entonces yo decía, una tormenta perfecta que combina varias crisis, la primera es esta crisis evidente, la ruptura de la alianza de gobierno, que es principalmente la ruptura entre el PT y el PMDB, pero que termina siendo una ruptura entre el PT y todos los aliados de derecha que formaban parte de esa coalición, aliados de derecha que en general estaban todos más a la derecha del PMDB. El otro elemento tiene que ver con una crisis de un modelo más antiguo, que es un modelo que se empieza a consolidar fuertemente después de la dictadura del 64, que es una asociación estratégica entre el Estado brasileño y grandes conglomerados económicos que al inicio son sobre todo empresas constructoras, lo que en la Argentina llamaríamos un patria contratista, es un paralelismo que sirve hasta ahí porque la naturaleza de la patria contratista brasileña la muestra un poco más subpreteriana y emprendedorista que la burguesía argentina y por lo tanto a partir de esas empresas constructoras se constituyen grandes grupos multinacionales que en la literatura se conoce como multilatinas. Esta forma de asociación entre el Estado y estas empresas constructoras que se transforman en grandes holdings de empresas con una proyección, con exportación de capital del interior y con una proyección no solo regional, pero muy fuerte en la región. Odebrecht, tal vez es el ejemplo que más presente podemos tener, la compañía que ha encontrado grandes proyectos hidroeléctricos del anterior gobierno de Argentina, en algunos proyectos que se están organizando bajo este gobierno, los principales proyectos de infraestructura petrolera e hidroeléctricos en Ecuador son del mismo grupo, lo mismo sucedía en la obra civil de Petrobras en Bolivia en la época de la nacionalización, los gobiernos morales de Petrobras. Un momento interesante porque hay un choque entre Lula, que en ese momento era el presidente, y la nacionalización de Evo. Lula sale inicialmente en defensa de Petrobras en principio, pero Petrobras actúa ahí como pantalla de una defensa más integral de intereses brasileños, que incluían a Odebrecht. Camargo Correa, la empresa que termina comprando la gran planta cementera argentina, Luma Negra, o de propiedad brasileña. Todas estas empresas empiezan a encontrar un modo de asociación con el Estado brasileño y empiezan a vertebrar un capitalismo de Estado modernizante que le da un empujón de desarrollo importante a Brasil y hace que Brasil entre en los 60 en una trayectoria de catch up con la economía argentina. Cuando la dictadura del 64, Argentina tenía un PBI que era prácticamente el doble de Brasil, una situación que resulta impensable en el día de hoy. Esa trayectoria de la decadencia de largo plazo argentina con el despegue de Latino-Gracil tiene que ver con la consolidación, entre otros, de este modelo. Este es un modelo que ha estado funcionando como en el background. Ha sido como el sistema operativo de la economía y de la política brasileña durante muchos años. Por delante de ello funcionaron distintas superestructuras políticas, la dictadura primero, la democracia después, e incluso distintos juegos de política económica, de promoción de nuevos sectores y sobre todo de política social. La gran ambición de los gobiernos que llamaríamos mal si llamáramos del PT, porque para entender el potencial y las limitaciones de esos gobiernos hay que entender desde el principio que se trató de gobiernos de coalición, donde el PT a nivel parlamentario nunca logró tener ni siquiera la mitad de los diputados que apoyaban a esos sucesivos gobiernos. La gran ambición del PT es vertebrada alrededor de la continuidad de algunos programas de Fernando Arrigo, como en Bolsa Escola, que se transforma en Bolsa Familia, pero sobre todo del programa Abre Cero, es desplegar con todo el poder del Estado una redefinición de ese pacto que existía con estas empresas que forman el corazón, o que formaron hasta ahora, que forman el corazón del capitalismo brasileño para generar este proceso de incorporación masiva de sectores populares a la posibilidad de un consumo mínimo digno cotidiano y que crea esta nueva clase C1, como se dice en la jerga en Brasil, nueva clase media baja que accede al consumo a partir de políticas sociales muy amplias, muy universales, amplísimas, coberturas y acompañadas en la serie de elementos de modernización y democratización del acceso a la salud, con las cuotas para la educación, con las cuotas para las medidas raciales, etc. Ese esquema que a nadie terminó de convenirle, que algunos crearon, especialmente los militares a la comunidad de Carroca, pero que a ninguno de los que vino después le terminó de convenir, poner en cuestión, es un sistema que finalmente termina sobrecalentando y que combinado con el fin del ciclo de los precios extraordinarios de las commodities a nivel de peruana, que afectan por supuesto a Brasil, a Argentina, a Paraguay, a Paraguay por la Soca, a Chile por el cobre, a Ecuador y Venezuela por el petróleo, etc. El fin de ese ciclo para la región en general, que es un gran explicador de cambios políticos recién, porque es de los más importantes, los más me parecen metafísicos, la ola, la devuelve a la derecha, me parece que es un todo metafísico, hay unos análisis políticos genuinos, se suma a esto, y en el caso particular de Brasil, un tercer elemento que intervino durante prácticamente las tres presidencias Lula, Lula, Lima, que es la afluencia permanente de capitales del exterior para beneficiarse de altas tasas de interés en Brasil. Ese ciclo también, para Brasil, no solo impacta la baja del precio de las commodities, sino que se seca la importación de capitales del exterior. De alguna manera, si uno quisiera definir de manera muy brutal y muy entre amigos, el modelo brasileño, el modelo que pudo poner en práctica el PT con estos aliados estos años, ha sido un modelo donde se impactó entre la renta financiera y la posibilidad de los sectores populares, con un Estado que los defendía, de captar una parte muy significativa de las rentas extraordinarias. Es decir, lo que es decisivo en el cambio entre el gobierno de Fernando Hernández de Carlos y los gobiernos que lideran el lujo de lismo, es que estos son gobiernos que dicen, hay rentas extraordinarias, y estas rentas extraordinarias nosotros vamos a reclamar que sean captadas mayoritariamente por el sector popular. Pero lo que nunca estuvo en cuestión era cómo se generaban esas rentas y nunca estuvo en cuestión la sustentabilidad de largo plazo, porque de alguna manera los gobiernos que hemos tenido en estos años en América Latina tienen el simple elemento en común, lo tienen en grado diversos según el gobierno de que se trate, de haber heredado de la segunda ola neoliberal en el hemisferio norte esta idea hiperutilista de que se había acabado la crisis en el capitalismo. Y que por lo tanto, de mismo modo, que lo consiguió la tercera vía de Europa y se pegó con una pared con la crisis de 2008-2009, pasó con el clintonismo, con la clintononics. En Estados Unidos la idea de que un periodo largo de crecimiento capitalista anunciaba que se habían acabado las crisis, fue una lectura muy pobre, por lo menos de parte de los sectores populares, por lo menos de parte de los partidos progresistas. Y de alguna manera este optimismo ingenuo que campeó en gobiernos progresistas sobre tercera vía en el hemisferio norte hasta fines de los noventa, se tradujo también en la región en una forma de optimismo que tiene una crisis brutal, inocultable y de enorme responsabilidad política en Venezuela, que conoce un modelo argentino, que es este reconocimiento en el 2011, de que es necesaria la sintonía fiela para que el aterrizaje sea suave y se elije postergar cualquier idea de sintonía fiela más de que el aterrizaje se hiciera forzoso para cualquier gobierno que viene de acuerdo, no más que por la Ciudad de México. Y que en el caso brasileño tiene otra complejidad, tiene otra permeadura, pero que de alguna manera lo que estuvo por detrás fue un optimismo histórico un poco ingenuo. Finalmente, volviendo a Brasil estrictamente, la otra crisis que está superpuesta con esta crisis de la coalición y la crisis económica es la crisis del modelo electoral y constitucional brasileño. Lo que obligó desde el principio al Partido de los Trabajadores a lidiar con esta doble legitimidad de un presidente votado mayoritariamente, pero un parlamento donde esa mayoría presidencial no tenía expresión, tiene que ver con un sistema electoral donde los partidos no importan, donde es el, de alguna manera, los politólogos dirían que es el sueño húmedo de la ciencia política tradicional americana que se centraba en el estudio de los empresarios políticos. Este era el sujeto de la ciencia política estadounidense de los años 50 era el empresario político. Lo movía la política y era la iniciativa digital de una persona que estaba dispuesta a invertirse a sí mismo e invertir capital en ser directo. Y esto era lo que movía la política. Esto no llega a ser ni siquiera más perfecto en Estados Unidos como lo es en Brasil. O sea, el sistema de elección por preferencia en Brasil implica que uno vota en lista 13 a presidente y después a diputados puede elegir la 13-153, que es un diputado del PT, o puede elegir la 40-227, que es el Partido Socialista Brasileño aliado al PT en las elecciones. Esto genera una ensalada enorme donde los que se votan no son listas, se votan personas. Y por lo tanto, y esto es una diferencia muy raíz ya con la Argentina, cuando un presidente brasileño asume, jura el cargo, se dirige a dar su discurso inaugural al Palacio de los Congresos y lo que se encuentra frente a sí son 513 diputados, pero no 4, 5, 6, 5, 10, ni siquiera 22 partidos como votaron el otro día, o sea, los bloques que tuvieron posibilidad de expresarse en la votación, no tenían 22, sino que lo que se encuentra es con, digamos, dependiendo de la situación, 200, 250 diputados dispuestos a respetar alguna disciplina de partida, incluidos los 70, 80, 90 del PT, y 300 diputados que están en la Cámara de Diputados desde el día 1, desde el día 1, para que le garanticen una varija de dinero, la pavimentación de la cuadra, el muerte, o sea, un sistema donde este tipo de relación, que en Brasil se llama fisiológico, entre el poder ejecutivo y el Congreso es realmente decisivo para el sistema político brasileño. Presidentes con una alta legitimidad propia, no solo con la legitimidad de origen, sino con carisma, con capacidad de renovar su legitimidad de origen mediante la legitimidad de ejercicio, como Lula, se encontraron efectivamente con ese problema, ese problema le puso limitaciones a la admisión de su proyecto político, pero en definitiva se probaron en la batalla de jugar su legitimidad renovada permanentemente en una tarea costosísima, que le ha costado probablemente, si me permite, de un cáncer a Lula, de invertir todo para disciplinar a la empresa. Cuando regresamos a un presidente de esas características por una presidenta que justamente fue convocada al gobierno por Lula como subfuncionaria por ser un poco lo contrario de Lula, una persona de la gestión, de la gerencia pública, de la alta gerencia, del servicio público, no con una visión tecnócrata privada, sino de burócrata en los otros sentidos del Estado, empezamos a poner en juego mucho más la legitimidad presidencial, porque la legitimidad de Lima fue una legitimidad el día que eran las elecciones, fue una legitimidad que cuando las cosas fueron relativamente bien, logró que la base en la unidad de gestión, pero que nunca tuvo el plus de carisma ni nunca tuvo el plus de amenaza que representaba a Lula para todos esos diputados que en las próximas elecciones querían ser electos. Entonces, enfrentarse con Lula podía significar que sí, tuvo que invertir un montón de dinero, pero para ser diputado soy los dos primeros numeritos de esos cinco que tiene mi lista de diputados, entonces no necesito que mi Marcelo Juan Cal diputado diga 13, 40 o alguno de los números de los partidos que están con Lula y después el agregado de la lista personal para poder ser electos. Lima nunca representó una amenaza de ese tipo para los diputados. La llegada de Lima significó que de esos 200, 300 que Lula pudo tener hace 28 años con el látigo y con la amenaza de que sólo podían ser electos con la rendición de él o con alguna forma de asociación con su figura, con Lima dejó de funcionar. Mientras la situación económica mantuvo más o menos una cierta normalidad aunque en una crisis se vaya cubando a lo largo del gobierno de Lima es cierto lo que dijo Federico que la gestión de Joaquín Levy ese ajuste que se prometió durísimo pero corto no funcionó fue durísimo pero también hundiendo la economía hay que decir para ser justo que el plan de aceleración de crecimiento de Guido Manteiga en el gobierno anterior de Lima fue generando una bola de déficit fiscal que finalmente termina haciéndose inmarcable y generó un tipo de incentivos a los sectores privados por lo que se pretendía acelerar el crecimiento que no terminó de traducirse ni en inversiones ni en crecimiento del empleo pero es decir la crisis si efectivamente le podemos echar la culpa si queremos a Joaquín Levy que vino y hizo lo que su ideología le sugería y lo que la presidenta le pidió que hiciera que básicamente lo que prometió a Aicio en la campaña pero las condiciones para que eso para que Lima se vea digamos obligada a recurrir a Joaquín Levy se fueron jugando en el periodo anterior entonces yo simplemente para cerrar aquí habiendo dejado un poco estas cuestiones planteadas me parece que una lectura y la lectura que empiezan a ser lo que ya habían empezado a ser algunos sectores del PT antes de esta de esta crisis es darse cuenta de que determinadas reformas no encaradas a tiempo han resultado muy cortosas la pregunta siempre me va a quedar de si esa reforma más ambiciosa o esa mayor ambición reformista se hubiera podido plasmar en la realidad o no pero el hecho es que de esa forma de asociación entre sectores de la patria contratista y el Estado le generaron una limitación grave para el PT y lo mismo hay que decir de la falta de una reforma electoral la confinación de estos dos factores es el resultado decisiva para que la crisis termine como está terminando si es que está terminando y lamentablemente todo indica que sí verdad un último apunte anecdótico casi informativo y del día preguntaba Federico por la situación de Eduardo Cuña Eduardo Cuña es el primero que desafía abiertamente al PT a los días nada más de la reacción de Dino cuando hay que elegir la autoridad de la Cámara de Diputados el PT va orgánicamente a uno nunca le ducho no me lo recuerdo ahora y seguramente ya no es importante mientras que Cuña que formaba parte de lo que se llamaba que era la gobernista del PT sale a plantear su propia candidatura presidente de la Cámara en contra de la voluntad del PT del PCdoB del PDT y los partidos todavía que continúan en la coalición que apoya a Disman y se empieza a plantear como el hombre que va a re-unificar a un PPDB que había ido a las elecciones apoyando un 80% a Disman y un 20% respecto a eso Cuña en enero apenas asumida Disman dice no yo voy a ser candidato a presidente de la Cámara y me voy a apoyar en dos fuerzas para desafiar ya a esta Disman que acaba de asumir la bancada evangélica que es una bancada que corta transversamente prácticamente a todos los partidos esta también es otra la curiosidad del consenso que no mencioné antes bancada evangélica bancada jornalista y lo que se propone en ese momento Cuña es decir yo voy a re-unificar al PPDB primero bajo mi candidatura presidente de la Cámara de Diputados y si tengo éxito veremos si yo puedo liberar esto para ir sacando al PPDB de esta coalición de gobierno para asegurarnos que en el próximo periodo que se imaginan de 8 años después de caída Dilma el PPDB siga siendo oficialismo entonces el primero que expresa el instinto de oficialismo permanente del PPDB es Cuña y por eso la desafía cuando nadie daba dos manos el buen porteño por Cuña desafía a un lado muy temprano a Dilma gana es el vicepresidente de la Cámara una elección que no llegó a ser tan escandalosa por los discursos como la votación del impeachment del otro día pero que incluyó una serie de discursos que por alguna significación ministra casi dos años después muy agresivo muy misogínico muy homofóbico racistas militaristas en diputados entonces opositores que lo apoyaron ya a Cuña para ser presidente de la Cámara es decir la elección de Eduardo Cuña en enero del 2015 presidente de la Cámara de Diputados fue un ensayo general de lo que estamos viendo ahora Cuña logra efectivamente encolominar lentamente detrás de sí primero una mayoría tímida después una mayoría un poco más amplia del PPDB en el paso a la oposición Michel Temer el vicepresidente se mantiene todavía en una oposición discreta Cuña logra empujar a Temer y a su sector a un congreso económico del PPDB en octubre del año pasado se aprueba un documento económico un puente para que así está para consultar en la página web del PPDB a que le interese que básicamente es un programa alternativo Temer en su momento lo presenta en octubre del año pasado como una contribución a un gobierno que bueno con Joaquín Levy parece que me ha encontrado todas las respuestas nosotros como fuerza responsable y legal a la presidenta de Lima le acercamos este documento bueno la realidad es que el desafío de la Ocuña en enero es un ensayo general la presentación del documento económico en octubre es la presentación de una plataforma como si estuvieramos en elecciones y lo que viene después es este proceso que todos hemos estado siguiendo más cerca en los últimos días Cuña lo último que digo es muy curioso y refuerza en el momento que hizo el compañero antes respecto al papel de la justicia el proceso de juicio político solo podía avanzar si el presidente de la cámara decidía incluir en la agenda de las sesiones parlamentarias el pedido de juicio público que ya había sido hecho por Yanarina Pascual Elio Biscudo y Miguel Reale el ex ministro de justicia Fernando Miguel Caruso que son los tres firmantes del documento sobre el cual se hace esta decisión política esto sucede hace al menos de tres meses el procurador general de la república Rodrigo Llano había pedido hace cinco meses que Eduardo Cuña fuera suspendido como diputado y por lo tanto expulsado de la presidencia si lo que Rodrigo Llano le pidió al supremo tribunal federal brasileño hace cinco meses hubiera sucedido hace cinco meses hubiera sucedido hace cuatro meses hubiera sucedido hace tres meses y medio no habría habido votación del juicio político en Brasil y efectivamente lo que puede dar en curso es especulativo compañero lo dijo de un lugar militante yo de un lugar militante lo suscribo es limpiarse un poco de otros personajes impresentables que efectivamente hacen difícil entender viable el gobierno Temer porque Temer es entre desconocido e impopular pero teniendo como propiedad a Eduardo Cuña tiene muy poca chance de usar un futuro poder presidencial para volverse más conocido seguro y más popular tal vez y en esa ordenación es muy importante sacarse a cuña de encima uno puede hacer rápidamente un regalo conspirativo porque la Corte Suprema participa de esto y por lo tanto reacciona tardíamente yo desde el punto de vista analítico no lo sé pero estos son los hechos y me parece que merecen ser no lo sé no lo sé y me parece que lo sé o lo sé y o